Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y el tema del día de hoy es ¿Cómo haría yo o cómo crecería mi tienda si fuera nuevo en Ebay? Totalmente, ¿verdad? Entonces voy a darles un par de tips para que ustedes tengan una noción, ¿verdad? de cómo pueden ir guiándose, orientándose Si quieren más información sobre cómo hacer Dropshipping en Ebay y todo esto, obviamente pueden ver todos los videos de mi canal Si no han visto mi entrenamiento gratis, pueden ir abajo, ahí está Nada más es totalmente gratis, se suscriben ahí y ven cómo hago yo Dropshipping en Ebay y bueno, es un método que puede funcionar para cualquiera de ustedes con solamente que lo empiecen a hacer Pero bueno, vamos a tocar el tema de cómo haría yo si tuviera una nueva tienda de Ebay y cómo la iría creciendo Lo más importante es, y eso es algo que a mí me cuesta mucho personalmente es que yo no tengo suficiente paciencia Entonces, lo que voy a decir va en contra de mis principios o mi forma de ser pero bueno, así es como se debe hacer bien las cosas, ¿verdad? porque si lo hacemos bien desde un inicio todo va a ir de forma paulatina, creciendo, ¿verdad? es un negocio, vamos a ir creciendo nuestro negocio y llegar a ser eventualmente exitosos, ¿verdad? con nuestra tienda Entonces, bueno Número uno, hay que ser paciente e ir despacio Entonces voy a elaborar un poco más sobre esto Y bueno, de hecho, dicho esto, por eso es que me había conseguido una Stealth Account porque ya venía crecida, ¿verdad? con límites altos, ¿verdad? mil productos y 25 mil dólares y bueno, la he venido usando y bueno, básicamente por eso fue que conseguí una Stealth Account y si ustedes quieren una creo que Stealth on Ebay había tenido problemas porque mucha gente compró Stealth Accounts y no esperaban eso pero bueno, creo que el servicio sigue abierto y todo va bien por ahí en fin ¿Cómo crecer nuestra tienda de Ebay? tenemos 10 empezamos así con esta mentalidad tenemos 10 productos y no sé 500 dólares únicamente para vender entonces no podemos publicar más de 10 productos o más de 500 dólares en total con la suma de todos nuestros productos, ¿verdad? entonces estamos desesperados y queremos ya tener nuestra tienda gigante eso va a tomar 3 a 4 meses de espacio entonces número uno iría creciendo mi tienda poco a poco los límites ¿Cómo crecer los límites? siempre lleguen al máximo de productos permitidos en su tienda si tienen 10 productos entonces pongan 10 productos optimizados, ¿verdad? optimizados quiere decir que usando un método de dropshipping que saben que funciona o al menos, por lo menos pongan 10 productos no importan que sean libros que tienen en su casa vayan y tomen y les suban una foto y súbanlos a Ebay luego, una vez al mes mínimo llaman a Ebay y hacen una solicitud para incrementar sus límites ahora pueden llamar cada 15 días y puede que le aumenten sus límites solamente ser persistente si quieren ver cómo llamar a Ebay y cómo manejar todo esto tengo un video de mi canal dura una hora pero tengo exactamente los tiempos que tienen que ir a ver para ver cómo se lidia con esas situaciones ahora se me está yendo la batería entonces voy a tener que hacer esto más rápido de lo que hubiera querido pero esperemos que se nos corte el video si se nos corta el video mis disculpas y lo dejamos a medias porque así lo voy a subir bueno ir creciendo los límites de nuestra tienda número 2 hay que enlistar productos todos los días obviamente si tenemos un límite de 10 productos eso vamos a tardar 3 días 3 productos cada día en llenarlo y punto muy importante tienen que publicar productos de espacio no tienen que si tienen un límite de 100 productos por ejemplo no tienen que ir a publicar los 100 productos en un día porque si son nuevos en Ebay y tienen que portarse bien ante los ojos de Ebay entonces tienen que ir creciendo espacio y paciente este que más haría ok intentaría salir de Paypal Yale sin estar desesperado por empezar a hacer dropshipping porque al menos que tengan el capital inicial para poder comprar todas sus órdenes Paypal Yale es un problema serio porque van a estar congelando nuestro dinero y no vamos a vamos a tener que poner de nuestro bolsillo para comprar todos los productos entonces eso dura de 30 a 90 días depende pero entonces como les dije 4 o 5 meses les dije recuerden eso al inicio del video que tenemos que ir creciendo nuestra tienda de espacio y eso también es por Paypal Yale porque una vez que salgamos de eso podemos usar el dinero de nuestros clientes para ir a comprar nuestros productos obviamente no es así de cuadrado verdad si es así de ok cojo todo el dinero y voy y compro a veces les va a retener un poquito del dinero del cliente y demás pero entienden la idea entonces una vez que crecemos nuestros límites de nuestra tienda y una vez que salimos de Paypal Yale este básicamente tenemos una tienda que tiene 3 o 4 meses de estar creciendo todos los días despacito muy importante se me olvidó este detalle publiquen todos los días este el primer día por ejemplo si tienen una cuenta desde cero publiquen un producto al día siguiente dos productos al día siguiente cuatro productos al día siguiente seis productos entonces todos los días se están publicando un poquito y cada vez más cada vez más cada vez más después de tres meses de estar haciendo eso obviamente pueden publicar 100 productos al día no sé si ustedes lo van a hacer pero ya tienen esa posibilidad pero al puro principio que están iniciando córtense bien publiquen despacito este no publiquen todos los días incrementen sus límites salgan de Paypal Yale y busquen hacer un método de dropshipping que ustedes estén seguros que funciona el que yo utilizo yo sé que funciona soy parte de una comunidad que se basa en usar ese método y hay gente que gana dos mil tres mil dólares la tienda de Mark que es la persona con la que trabajo que estoy aquí en Nicaragua su tienda mueve entre 7 mil a 10 mil dólares al mes entonces usando este método obviamente entonces entienden la idea entonces no solo existe este método hay múltiples métodos entonces confíen en el que ustedes quieran pero aplíquenlo religiosamente y en tres cuatro o cinco meses ya van a estar viendo resultados mucho más positivos también algo muy importante que por qué deben ir más despacio de lo que yo consideraría normal es porque somos latinoamericanos y si nos piden papeles nos piden este prueba de Paypal y todo esto si tienen una Stealth Account no van a poder entonces tienen que ir realmente este precavidos pero esas cuentas aguantan si siguen los pasos verdad y si tienen una cuenta personal pero en Latinoamérica puede ir tal vez un poquito más rápido pero si les piden papeles igualmente los pueden dar porque son ustedes pero son latinoamericanos entonces eso es un chance que tampoco nos queremos correr porque yo me lo jugué y me cerraron mi cuenta entonces bueno entienden la idea eso son un poco de ideas de cómo yo manejaría mi tienda si soy nuevo en dropshipping de Ebay tengo una tienda nueva desde cero y bueno son elementos un poco generales pero bueno si quisiera profundizar en todo esto me tomaría 20, 30, 40 minutos y son muchísimos detalles que también uno deja por fuera tengo bastantes videos explicando cómo iniciar en Ebay cómo setear su cuenta cosas más didácticas pero bueno espero que esto les haya servido para tener una mejor idea por favor denle like comenten y suscríbanse tengo contenido gratis abajo para que vayan y lo vean tengo descuentos en softwares que no tienen que ir a comprarlo si no saben de qué trata tienen que ver los videos para que aprendan cómo hacer dinero con esos softwares nada es mágico y bueno como siempre ayudando a quien se quiera ayudar saludos saludos gracias gracias